Class Company Inc. Esto es El Sorprendente Sé que me extrañas, como te extraño Yo soy tu hombre, yo no soy un extraño El no tenerte me hace daño Me hace falta tu cuerpo y tus ojos castellos Baby, no supero la crisis Estar sin ti me resulta difícil Pongamos de parte, dejémoslo easy Y entre los dos nos hacemos felices Baby, no supero la crisis Estar sin ti me resulta difícil Pongamos de parte, dejémoslo easy Y entre los dos nos hacemos felices Óyeme baby, déjame cumplir la promesa Yo te la pongo fácil, no sales de mi cabeza Yo no soy un príncipe, tú sí mi princesa Paso en el bar destapando pa' cervezas A tu nombre, baby, dime dónde Te voy a tratar como corresponde Te hice la pregunta, solo responde Me hace falta búsqueda Aquí está tu hombre Yo quiero sentirte, no voy a mentirte Deja a tu novio que no voy a compartirte Ey, y tú no tienes que irte Mírame a los ojos y disculpas por herirte Baby, no supero la crisis Estar sin ti me resulta difícil Pongamos de parte, dejémoslo easy Y entre los dos nos hacemos felices Baby, no supero la crisis Estar sin ti me resulta difícil Pongamos de parte, dejémoslo easy Y entre los dos nos hacemos felices Por más que quiera yo no te olvido Con tu recuerdo me he reunido Paso mucho tiempo y tú sabes Que mismo lo he resistido Ey, yo no me doy por vencido Este no es el fin del partido Soy tu hombre en un desconocido Tú eres un sueño, me quedo dormido Cómo olvidar lo vivido Verte y no quitarte el vestido Tu cuerpo me habla y me dice bienvenido Baby, tú no eres Dios Y ni yo soy Juan, espero que vengas te pido Que tengo una flecha extra Y acabo de llamar a Cupido Baby, no supero la crisis Estar sin ti me resulta difícil Pongamos de parte, dejémoslo easy Y entre los dos nos hacemos felices Baby, no supero la crisis Estar sin ti me resulta difícil Pongamos de parte, dejémoslo easy Y entre los dos nos hacemos felices Class Company, Inc. El D.C. is back Desde la base Dímelo a Scam Esto es sorprendente